A la mierda, a la mierda, se la hicieron, se la hicieron ¡Están decididos! ¡Están decididos! Ya, hoy esta liberado este, el Belkos Es de verdad, necesitamos ADC What? No me hagas escribir nada, puta madre, échate mierda Necesitamos Stump, obviamente que necesitamos Stump, que es estúpido Cáncer escrito ¿Qué escribías? Cáncer escrito Es un bot Eso es un skin Eso es pura skin, pero es un bot Mira ese no es Blizzcrank Es Blizzcrank Es Blizzcrank Es Sudir Nooo ¿Voy mido o donde voy? No es bot, si te quedas vayga Obviamente vaygar es bot ¿Cuál es el plan? A ver cuál es el plan No muera mierda Alí me está Alí me está Mira me pego Ayy ¿Qué fue así? Se me ha antojado un maldito 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 Que pendejada que se vea Toma de la puta madre Uy mire mire que pendejo que se vea llegar Carajo lanza estrellitas En vez de Ay ay Se va a mamar, se mamó se mamó corre corre Se mamut Se marmol Se marmol Se marmol Se marmol Ay me condené Vos sos Conches hermanas Ay déjame Uy que espeso weón No iban a hacer nada Cuanto rango tiene la mierda Ah MUER Fuebamos mira Estoy haciendo hijos Cuanto natas en hijos Ay Ay Y fue el primer de sangre Taa Bueno, más o menos se entendía La problemática social del team La problemática social del team Pum Bueno, cada vez, pero en un sitio de fuerzas ¡Extremo! ¡Te ayuda team! Ahora P ahora Bien, 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 carajo ¡Ah! ¡Se movió! Bien, bien, bien ¡Love! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mua la mierda! ¡Carajo! ¿Cómo van a ser dos veces? ¿Cómo? Haciéndalo Voy ¡Ay! 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 ¡Mi pato! Se cago ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Salí vivo! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! A ver, Vega, ven para acá con un chat ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Tres, Vega? Sí ¡Cucha! ¡Carajos! ¡Ah! ¡Tiene la pasilla de Zinger! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Era rica esta bella! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Me la voy a dar dos! ¡Cuidado! ¡Me la voy a dar dos! ¡Que mierda es eso! ¡Esto esquiva nomás! ¡Más 10! ¡Best Answer! ¡Ay! ¡Que no se meten! ¡Que no se meten! ¡Epa! ¡Pum! ¡Pijazo! ¡Puta! ¿Ves? ¡Gracias Martín! ¡Me lo comí! ¡Me lo comí! ¡Metachi! ¡Eso le dijo a su tío! ¡Eso le dijo a su tío! ¡Vaya chiste! Se llama juego de palabras! ¿Ferre de risa? ¡Ah! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ! ¡Me morí! ¡Ehhhh! ¡Inite! ¡Que asco de ulti! Ok. Cuarenta y seis por ciento de daño mágico Needle a morir mas esto es asi ggjprreal Oye, soy el único que ha hecho de aquí, ya, no joder Igual, GGJ ¡Aaah! ¡Ay, no, no veo! ¡Uy, qué leche! ¡Está oscurito! Ya, muchachos, en dos minutos abajo Porque te lleno, bueno ¡Uy, Vigar! ¡Dios mío! Ya, chotás que ahí abajo Abajo está Easy, ¿ya? Solo no hay que alterarnos ni mandarnos ¡Ya se murió el laboso! ¡Ahí está! ¡Dardo de mierda! Está que no tienes mapa, ¿verdad? ¡Pum! Ya, se muere el PP ¡Hala! ¡Fuck! ¡Hala! ¡Se las clavaron así, pero es un así! ¡Fuck! Hasta el fondo Bueno, corre por mid Mira, mira, corre ahora, ahora pe, ahora pe, ahora Corre, corre, corre ¡Buena, buena! ¡El tinto! ¡Que mata al tinto! ¡Hasta a su madre! ¿Me distante, mid? ¡Ahora pe mierda! ¡Ahora pe mierda! ¡Ah, qué pendece cualquiera! ¿Y esto es el jugo que tiene? Puta, se cubre la vida dos veces, pero no jodas ¡Ricardo de mierda! ¡Ricardo de mierda! ¡Ay! ¡La mano te verás tú! ¡Sopota madre! ¡Corre, corte! ¡Corre! ¡Pega, pega, pega! ¡Quema, quema, quema! ¡Quémalo como te quemaste! ¡Oye, peco, chosunales! ¡Pégale, pez! ¡Pecoos! Voy a limpiar la que debería ser mi línea ¡Uy! ¡Se bajaron! ¡Se bajaron! ¡Se bajaron! ¡Se bajaron! ¡Uy! ¡Se bajaron! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No sufras más! ¡De pendejas que la luz no baja ni mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, Martín! ¡Sode! ¡Sode! ¡Ven, negro! ¡Ven, Sode! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Tú defiendes! ¡Vamos! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Primero la kill! ¡Primero la kill! ¡Primero la kill! ¿Tú sabes qué? Mientras más matemos, peores ¡Ah! ¡Epa! ¡Muy fácil! ¡Se mueve la mierda! ¡Ah! ¡Con la silla! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ven! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Me hizo caca! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me llevo la doble! ¡Me llevo la doble! ¡Me llevo la doble! ¡Ah! ¡Qué lechero! ¡Se vale! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese escudo! ¡Ese escudo es irreal! ¡Qué mierda con ese escudo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se convierte en chaco! ¡Esta hueva es chaco! ¡Ay! ¡No! ¡No es justo! ¡Es demasiado injusto! ¡Pute! ¡Se murió! ¡Mira! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Esos son unos conchas en mares! ¡No! ¡No! ¡Me están bajando! ¡Sádico de mierda! ¡A vos, muchacho! ¡A vos! ¡Ay! ¡Pégale! ¡Era el fake! ¡Era el minión aletoro! ¡Ay, mierda! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡Quemó aquí! ¡Sácame! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡A la princr accomplishments! brazos, por la carnival, el copper, la ultra... ¡Baja todo de ti! ¡Baja todo de ti! ¡Cuidado! ¡Tu hidup, lo hidup! ¡Mira la mierda! ¡Chao! ¡Ah! ¡Elade Ricardo! ¡Vamos guap! Vamos guap! ¡Nooo! ¡Cuidado! ¡Eso! Espera, espera, esperale... ¡Era el fake! ¡Es el fake! ¡Es Chaco! ¿Era mi ai chaco? ¡Ah! Además... no son chacos. ¡¡N snowballス! ¡Ya fui! Ya fui! ¡A la mierda! Es injusto, ¡y no tenemos! ¡TEMM! Y se queda en el ulti, Ricardo, metido ahí hasta que se la mete Si, si, yo Ya, listo, me compré la base Es que el equipo enemigo Ay Ahora pep, ahora pep Ahora pep, no Cago aquí Andamos hasta base, corre Mierda Ah, salud Quedan 3 minutos y lo hacemos De hecho Ah, pero timonio Ah Por que me lo orden, no No, no, no Chucha, yo me empollas Ah, ahí están todos Ahí están todos A ver No A chequear con el ojete Puta que imbécil que soy Chucha, esto es padre Es de yo We are the world We are the children Uy, carajo Ya llegué, papus Ya llegué Ya llegué Ah Ah, por que a mi otra vez Ah Están decididos Están decididos Como tu tío iquata Como te tu tío No, no, no No, no no ¿Dame el fumo esa mentira aí 5, 8, 1 pie Mierda Mierda Carajol Hay La jungla se revela Corre, corre Te soñó con la torre Oh la mierda Le bajo de un tiro O eso es real wey Mira Ay Ay Si yo pegara así A su puta madre Se mamó wey Que? Como? Ay no no Ala que tal escudo wey Oh puta madre no jodas Y me mata eso wey Este conche de su madre Puti me le veo a la im Que pendejo que se le rea conche de su madre Hasta matelo Ven Ven mierda Desaparece Vena buena buena Proteja a mid Tenemos mid todavia Ta puyadazo Ta puyadazo mid Que va a ser entreza por aca eh Un minuto un minuto si lo hacemos si lo hacemos Si lo hacemos Se mejor que la anterior Si la verdad si Se mando Se mamó el wey De cara de cara de cara Oh no 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 te mueras pero no te mueras AHHHHH Que paso? Son demasiados Un segundo Un segundo Un segundo Dale 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 Ahí va escucha su madre Ay, ay Oye, ni bien llego el tanque yo en pollazos Menojadas Bien, bien, bien Es un belkoss No como yo Métale todo Con la silla Tírale piedrazos, huevón Que mierda es el dragón Se buggeó el dragón, huevón Ah, su madre Bueno Ya saben, se saben el poder nuestro Que demoniano Ahí viene el Udyr Ahí viene el Udyr Estima, estima, estima Ay, ay, ay Oita, que te hay que aplicar la del amor No, no 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 Ah, me dice Drake Muy fácil Me dice Drake en base Cuando me escucho eso O sea, please Ay, ay Muere, muere, muere Mata, huele, mierda Ala, que asco escudo Ala, huevón, que es esto Se muere, se muere, se muere Eso Gracias por el épicamente robado Gracias fuerte Ok, hay un Timo, ok, hay un Timo, no sé quién sea Otro Udyr Además, no lo he jugado ahorita Se reproducen, huevón Ay, men, el Timo ni llega Ahí llega el Timo No, es una huevadazo Huevo Ah, la madre Ah, la madre Oye, mi nexo Dale, déjalo Puta madre Esta imposible La vendió Valkost, yo digo La vendiste tú ¡SUSCRIBETE!